Tener grandes ideas, pero no poder desarrollarlas es una constante para el músico. Golpear puerta tras puerta y recibir un no como respuesta es una realidad que termina por hacerte desistir y guardar tus proyectos en el cajón del escritorio. Cuando supe del nuevo centro de producción musical tuve mis dudas. Pero Quilicura cambió y el centro de producción me ayudó a concretar mi sueño. Escucharon mi idea y pude presentarles mi proyecto. Acá se abren las puertas a todos los músicos de la comuna. Hoy mi proyecto se está realizando y con los más altos estándares de calidad. Quilicura cambió y yo soy testigo de ese cambio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.